En mi vida yo buscaba Una fuente sin igual Que saciaba mis angustias Era mi necesidad ¡Oh, aleluya! Encontré Lo que siempre yo busqué Mi Jesús sanó mi alma Con su sangre me limpió Con mis fuerzas intentaba A mi vida rescatar No sabía de la gracia De Jesús mi salvador ¡Oh, aleluya! Encontré Lo que siempre yo busqué Mi Jesús sanó mi alma Con su sangre me limpió En mi vida siento gozo Mi Jesús me encontró Agua pura Tan de vida Eso es Cristo para mí ¡Oh, aleluya! Encontré Lo que siempre yo busqué Lo que siempre yo busqué Mi Jesús sanó mi alma Con su sangre me limpió Con su sangre me limpió Con su sangre me limpió ¡Gracias!